Bueno, estamos en la mismísima cima de la pirámide del sol, en Teotihuacán. La experiencia ha sido increíble, subirla un poquito agotador, pero este vasto paisaje merece la pena haberse agotado subiendo. El aire es demasiado agradable y estar acá compartiendo con la gente y tomando fotos pues también es una experiencia muy rica. Ya estamos en la casa de Teotihuacán, ahora iremos a la casa de Teotihuacán, pero de la luna. Estamos en la del sol y luego vamos aquí y aquí está ya que no tiene escalera, ya nos desdijeron. Allá, allá lejos. Y esto es una moneda de dos pesos. Hola. Estamos aquí, descansanditos, después de la mega subida de escaleras. Ay, hola, cansadita. Claro, feliz. Es para tú, tú y yo hace de todo, ¿no es cierto? Vía Venezuela. Estamos en Teotihuacán. Aquí el guía experto nos está mostrando cómo son las pirámides. Pues estamos, las pirámides son en forma piramidal. Sí. Sí, y las hicieron hace mucho, hace mucho. Y ya había banderas de México. Sí, pues sí. ¿Y él paga? No. No, no, señor, lo siento. Es que solo con propina. Aquí es propina. Que lo siento, dije. Que lo siento. Hombre, es majadero. Necesito una buena sombra, ponte aquí. Ay, pero ¿qué es eso? Son tan lindas ellas. Para que respete.